¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Zona Casio! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Zona Casio! ¡Muy buenas a todos! ¡Estratos! Se lo agradezco mucho. No sé si esto se tiene que... Bueno, entra en la... ¡Madre, abrir esta caja! Entrando en esto de publicidad. ¡Ah! Encubierta o no, pero bueno, es agradecimiento. ¿Qué coste? Es puro agradecimiento porque a la gente de Burago se ha portado muy bien. Es una lástima que esto ya no es lo que era, o sea, estos coches, estos automóviles se venden, se siguen vendiendo y estos vehículos, pero ya no tanto como antes. Y para críos y eso se siguen vendiendo, pero por desgracia. Ya no tanto como antes. ¡Mirad qué bonito! ¡Qué coche más precioso! Este es el Alpine, el A110, en su nueva variante, en la variante que... bueno, en la versión que apareció hace unos años, ¿eh? Y ahora, como bien sabéis, Alpine se ha convertido en una marca independiente de Renault. Como DS se extindió de Citroën, pues Alpine se extindió de Renault y fabrica coches, automóviles para... ¡Mirad el fondo plano! ¡Qué bonito! Para... y el deflector delantero. Un bonito alerón también. Pues eso, para automóviles de competición se ha especializado. Y este modelo, bueno, este, la variante nueva, participó en rallies como el famoso rally de Monte Carlo. Uno de los que más me gustan, más me encantan. Una pasada de rally. Además, en una época... o sea, en una época del año donde... ¡Buah! Pero bueno, todos los rallies la verdad es que son impresionantes. En fin, dejemos estos dos modelos aquí. Porque os quería hablar, obviamente, de relojes. Este es aquí para oír hablar de relojes. Bueno, el pasado día 5, la FIA, la Federación Internacional del Automovilismo, actualizó su listado de modelos de relojes, actos y permitidos para competición. Cuando digo permitidos y actos para competición, quiero decir, mientras estás compitiendo, o sea, mientras estás en el fregado, ¿eh? Mientras estás dentro del automóvil. Quiero que quede claro una cosa, quiero aclarar una cosa. Los modelos de la FIA, hay muchas variantes, pero la FIA ha elegido esos modelos por una serie de razones. Y eso no quiere decir que los pilotos y los copilotos o los copilotos no puedan llevar otro reloj. Pueden perfectamente llevar el reloj de su patrocinador. De hecho, en muchas imágenes veréis que llevan relojes, pues, de... Bueno, no voy a decir marcas, pero de marcas muy conocidas, ¿eh? Algunas suizas. Y que llevan esos relojes, están posando al lado del automóvil. Yo he visto muchas fotografías de ellos y llevan otros relojes, ¿vale? Eso es perfectamente factible, ¿eh? Como en la Fórmula 1, pues, cuando se bajan del monoplaza, lo primero que les dan al piloto es el reloj de la marca que lo patrocina, ¿eh? Que en algún tiempo era Edifice de Casio. Y en otros múltiples deportes, en el fútbol, en el atletismo, todo, pues, bueno, sales y te patrocina como el tenista, por ejemplo, este cuyo nombre no me acuerdo, que tiene un reloj muy caro. Ah, Rafa Nadal, eso, bueno. Pues, cualquiera puede utilizar el reloj que le apetezca. Y si no tienes una marca y te gusta un F91, pues, puedes llevar, pues, sin problema, un F91 al circuito. Eso sí. En el momento que abres la puerta del coche... Estas puertas no se abren, pero bueno. En el momento que abres las puertas del coche y entras, tienes que llevar el reloj que te dice la FIA. Es como el equipamiento. Es decir, tú puedes llevar contigo en tu coche un cinturón de seguridad normal y corriente, pero ahora, dentro que entra... En el momento que entras en el automóvil de competición, en el vehículo de competición, o camión, o lo que sea, o... Pues, entonces, tienes que llevar el material homologado. Una serie de cinturones, jaula de seguridad, asientos, etc., que están homologados por la FIA. Pues, lo mismo estos relojes. Estos relojes podrían decir que son los relojes homologados por la FIA para competir, para realizar el esfuerzo, para realizar el duro trabajo al que va a someterse. La FIA no da puntadas en hilo. Es cierto que, bueno, que muchos pueden decir, bueno, oye, ¿por qué no eligen relojes de una Suiza súper caros? Pues, no. Porque la FIA persigue, aparte de otros intereses que en otros campos tendrá, pero en este sentido persigue la eficiencia. Si tienes un buen asiento de recaro, que es mucho mejor que otros asientos comunes, chinos, por ejemplo, de cualquier otra marca, pues, obviamente, van a recomendar el recaro. Otra cosa es que te obliguen. Será un asiento homologado. Pero en este caso, sí que te obligan. En el caso de los relojes, sí que te obligan a utilizar esos modelos específicos. Son modelos que llaman mucho la atención porque, por una razón, una, bueno, por dos razones, una, porque son solamente cinco modelos. Son dos de Decathlon, uno de una marca especializada en relojes deportivos y en relojes para rallies que utiliza mucho la FIA y se utiliza mucho en ese deporte, el deporte del motor, en todo tipo del deporte del motor, y dos, los dos, de Casio. De Decathlon es lógico porque la FIA busca relojes capaces de contar tiempos, medir tiempos, pero además que sean, que se puedan encontrar fácilmente, y que puedan ser reemplazables fácilmente, y Decathlon, y además que sean fiables, y Decathlon tiene modelos, de hecho, una persona bastante famosa que hace poco fue a la Mili, hacer la Mili, bueno, una Mili acortada, una Mili Azhot específica para ella, pues ya sabéis que llevó un reloj del Decathlon. Y de los otros modelos, del modelo este cuya marca no me acuerdo ni quiero acordarme porque tampoco les voy a hacer publicidad gratuita, como dice el majes paga la promo, pues de ese otro modelo especializado de relojes para competir, pues elegieron uno porque ese es el modelo que suelen utilizar, y es más caro, ese es un modelo, no tiene más que el de Casio, y cuesta ciento y pico euros, cuando hablamos de, y tiene caja de resina, correa de resina, pulsadores de resina, no tiene ni pulsadores metálicos, así que cuando hablamos de Casio, que son relojes caros, habría que mirar también la competencia, porque en esos relojes, por muy especializados y especialistas que sean, son mucho más caros, ciento y pico euros, más que un G-Shot. Y en Casio han elegido dos modelos, han elegido este, el W-202, W-202 específico, no puedes llevar otro, no puedes llevar otro, tienes que llevar este, han elegido el W-202, y un reloj específico deportivo, el WS-1400. Han actualizado el listado con nuevos modelos, este es nuevo, este no tan nuevo, pero bueno, con nuevos modelos que sustituye a los anteriores. Estos dos, este es un reloj eminentemente deportivo, pero que es multifuncional, sirve para muchas cosas, y este es un reloj, pues, multitarea, podríamos decir, porque sirve para múltiples tareas, ¿eh? Se ha acabado del mundo de la informática, pero le viene muy bien a este reloj. Es multitarea, que puedes utilizar dentro, fuera del circuito, para todo. Este, muy cómodo, muy fiable, y este, por supuesto, es el mejor, el mejor de todos los que la FIA podía haber elegido. Algunos me habéis dicho, y habéis planteado, oye, ¿por qué no han elegido Gisod? Pues sí, Gisod tiene un modelo, además tenía, tenía un modelo, bueno, no, perdón, tenía dos. En los 90 tenía uno, que no recuerdo, el de V90 y algo me parece, 94-00, bueno, no sé. Y el de V9000, puede ser, que, oje, V9000, bueno, no, que era de, el que tenía modo Rally, es decir, esos dos modelos estaban específicos, específicamente pensados para modo Rally. ¿Por qué no los eligió la FIA? Pues por dos razones, veréis. Una, porque no se atiene al espíritu, la filosofía de estos modelos, o sea, modelos fáciles de obtener, y modelos cómodos, los de Gisod son grandes, son aparatosos. Y conviene no olvidar que, dentro del vehículo, el copiloto suele llevar dos relojes. De hecho, busqué una foto para vosotros, me costó bastante trabajo encontrarla, y os la puse en la comunidad de una copilota, una copilota oficial del equipo Subaru, que la veis con estos relojes, que es la variante rosa, y lleva dos relojes. La veis en plena competición, con todos los apuntes aquí, y lleva dos relojes. Polígrafo en la mano, polígrafo de varios colores, bueno, no sé. Ah, bueno, que ha entrado la publicidad. Bueno, en fin, que eso, que llevan dos relojes en él, así que llevas dos Gisod, si ya uno es aparatoso, además que es que, como os decía, no se atiene muy bien a lo que busca la FIA. Y tampoco lo ha puesto, no lo ha puesto porque es un modelo que... Y además, no lo ha puesto porque son modelos que ya no se venden. Estos son modelos que tiene que encontrar el usuario, o sea, la persona que compite. Y el deportista, o el copiloto. Y los modelos de Gisod, ambos están descatalogados. Uno ya desde los 90, desde hace muchísimo tiempo, y el otro desde hace, pues, 10 años, si mal no recuerdo. O quizás algo más, porque apareció poco antes que el Reichman. Así que... ¿Por qué eligió estos dos modelos en concreto, y no otros muchos de colección? Pues bueno, este, os comenté varias de las razones, una gran visibilidad. Y además, el temporizador se utiliza, es muy intuitivo, y tiene además contadores de vueltas. Pero el más interesante, yo creo, el más recomendable, el más bueno para ese cometido, es este. Bueno, para ese y para todos. Yo, la verdad, que hayan elegido mi modelo preferido de Casio, o uno de mis preferidos, pues, no es que yo tenga influencia en la FIA, pero me sorprendió. Me sorprendió. Este es un modelo que, como os he dicho, puede trabajar en dos modos, y además, es que puedes lanzar todos los cronos que quieras. Os he puesto antes la fotografía de la copiloto, con los dos relojes, pero este puedes trabajar con los dos cronos a la vez. De hecho, yo, si lanzo un crono ahora, veis que avisa con tres toques, puedo lanzar otro. Ahí. Y me aparece la primera split, que es 0,5 segundos, y pasa a contar el crono último que lanzó. Puedo lanzar otro. Voy al segundo. A segunda split. ¿Veis? Y ahora mismo está corriendo en segundo plano. Ahora vuelven a lanzar. Este es el primero y este es el último. Puedo lanzar otro. De hecho, yo aquí, en el mío, a ver, tengo ya varios cronos activos. Active uno hace 17 horas y hace una hora 16 active otro. Y cuando quiera, solamente tengo que pulsar aquí. De hecho, voy a cargarme este. Bueno, es que estoy pensando si es... Bueno, sí. Me lo voy a cargar para que veáis. Aquí estoy en lap, en vuelta, no en split. ¿Vale? Y este... Bueno, y nos acabé de enseñar eso y ya se lanza el otro. Bueno, y... Y este, ¿eh? Lo... Puedo detener. Se queda grabado. Es decir, que después, como veis aquí, se quedan grabados los tiempos que hiciste ese día. Puedes trabajar sobre ellos, si quieres. Algo muy útil, ¿eh? A nivel estadístico. Y también puedes hacer que en lugar del split te lance lap, vueltas. Y entonces, lo lanzo. Ahora están los dos cronos a la vez porque tengo uno solo activado. Voy a lanzar otro y veis aquí la lap. Antes aparecía el split, ahora aparece la lap. Yo siempre lo tengo en modo lap porque quiero que se vean grande los parciales. y ahora puedo lanzar otro y puedo lanzar otro y puedo lanzar otro y estoy en competición, lanzo otro, lanzo otro a esta esquina. Desde este punto a este, ¿cuánto va? ¡Pum, pum! Lanzo uno. Están estos dos compitiendo. Desde este a este, ¿cuánto va? O ¿cuánto voy con respecto al otro? Y es muy... muy útil. La verdad es que es súper útil. Y así que no me extraña que la... FIA los haya elegido. Porque son modelos muy... Bueno, ya está. Memoria vacía. Son modelos muy interesantes, tanto este como este son muy aconsejables. Yo creo que para competir mejor este, pero este a nivel genérico para ponerle... es superior, yo diría que es superior a los de Kratom. y por supuesto este para mí y yo creo que para la mayoría es superior al modelo de... al que resta. O sea, que no recuerdo la marca, pero tampoco es que me importa mucho recordarla. Esto, la verdad es que es una apuesta bastante seria a favor de Casio. Yo no sé cómo Casio no publicita más esto, cómo no le da más difusión, más importancia. cualquier otra marca hubiera saltado de alegría. Ocurre un poco con lo de la NASA. Ya veis la de marcas que están recurriendo a la NASA porque que han puesto sus modelos que están aprobados para vuelos espaciales, no sé qué, y Casio hasta hace poco que lanzó dos ediciones especiales, pues lo ignoraba totalmente cuando el DV50-00 y el 56-00, no 56-00, el 56-00 estaba permitido, admisible, era homologado para vuelos espaciales, no solamente orbitales, sino espaciales, y Casio extrañamente no tiraba de esa leyenda, no recurría a esa leyenda, de tal manera que había gente que ni lo sabía, cuando yo creo que es muy importante. Ocurre con los Marlin también, los Marlin fueron aprobados por el ejército de Estados Unidos, los Marlin, fueron aprobados por el ejército de Estados Unidos y algunos G-Shoots por el ejército británico, pero los Marlin en concreto como relojes de sus operaciones especiales, de sus unidades de combate, y Casio tiene los Marlin olvidados, no sé, está clarísimo que eso no te va a salvar la papeleta, o sea, tampoco vas a salvar una marca con eso, pero sí que te va a ayudar a vender muchísimo y a tener una gran difusión y con esto, con los modelos homologados y permitidos por la Federación Internacional de Automovilismo, que es la federación de todo el mundo, dos únicos modelos de Casio admitidos como relojes de batalla, o sea, como relojes de competición, de competición no solamente que no es un reloj que le haya pagado la marca para que lo lleve un piloto, no, no, sino que estos modelos tienen que llevarlos obligatoriamente todos los pilotos, los copilotos y todos los que compitan y algo que yo creo que es súper importante, nadie ha hablado de ello, nadie lo ha mencionado, obviamente unos por intereses porque prefieren vender G-Shock que son más caros y pero Casio ni siquiera lo ha mencionado y oye, si eres la marca pues por lo menos menciónalo, haz algún tuit con ello, haz algún alguna preparación en Instagram o algún vídeo o algún catálogo, incluso alguna publicidad, pero nada, cuando G-Shock si fuera Casio y estuviera en Casio, vamos al tarea de alegría, la FIA ha aprobado dos de mis relojes para competir ni más ni menos, un reloj que además es muy querido por todos vosotros, por los aficionados, un reloj que es ya leyenda viva de Casio, 50 metros Water 6, súper duro, además este lo podéis ver por las marcas, os lo he contado ya muchas otras veces, súper duro, súper robusto y un nuevo lanzamiento de la nueva línea WS que es una línea que es una pasada y un reloj súper completo, hombre, este tiene su hermano en el W734, yo os hablé de él que también era muy completo, pero es que yo creo que este es uno de los mejores lanzamientos y además con una cosa muy importante que a mí y que yo lo valoro mucho, una visibilidad brutal, impresionante, impresionante, unos tígitos que se ven muy bien, muy completo, un módulo muy completo con alarma multifuncional con despertador y por fecha y tres alarmas, que es múltiple alarma y sonido de pulsadores silenciables y, no sé, caja maciza, caja sólida y parece que Casio se avergüence de ellos, no sé, que sólo quiera, que sólo exista G-Sod, pues no, existen estos modelos y hay mucha gente que los tiene muy en cuenta que les gustan porque tienen muchísimas más razones, más que los G-Sod y Casio debería aprovechar y oye, ya que la FIA te ha puesto, te los ha elegido como relojes homologados, permitidos para el trato más duro que se le puede someter a un reloj, que es estar dándole trae a todo el tiempo en un vehículo que va a tope, que va a todo lo que da de sí, pues, no sé, oye, que estos relojes estén permitidos en rallies como el Dakar, el rally que os decía antes, el Monte Carlo, que va a ir, que van a estar en competiciones internacionales por todo el planeta, no es que una federación regional o una federación nacional los haya admitido, no, estos relojes los han los han elegido para ser utilizados por todo el mundo, no sé, Casio, ¿por qué no aprovecha la ocasión? La verdad es que a mí es muy llamativo y de hecho, si nosotros no lo llegamos a poner, pues nadie ni se entera, es que nadie lo menciona, porque hay mucha gente por ahí que, sí, que tiene, que hace divulgación de Casio, dice que hace divulgación y demás, pero es que luego de estas cosas no hablan, parece que no interesa a nadie difundir estas cosas, pues yo creo que es uno de los aspectos más importantes, es lo que nos hace valorar y querer y admirar a esta marca, claro, te sientes cómodo con este reloj o con este, pero a la, como os he contado bastantes veces, a mucha gente no les conviene que estos relojes os sintáis cómodos, prefieren que os sintáis cómodos con un reloj de 300, 400, 600 euros de G-Shock que les rinden más beneficios, pero yo la verdad es que apostaría siempre, siempre apuesto por estos relojes, G-Shock, ya os he dicho que juegan de otra manera, no son malos relojes, están muy bien, son relojes especializados, son relojes para ir de aventura, para ir de excursión, para meterse en ciertos aspectos, te ayudan mucho, pero para el día a día no son relojes, y eso hay que decirlo, como los ProTrek no son relojes para el día a día, bueno, espero que te haya gustado este vídeo, si es así, pues dame un pulgar hacia arriba y suscríbete al canal en el botón de abajo, gracias por seguir a Zona Casio, nos vemos en el siguiente.